Cada año, la revista Expansión, reconocida como una de las revistas líder de negocios en México, realiza la lista de los 100 empresarios más importantes del país, una lista que incluye a los hombres y mujeres que mueven gran parte de la economía mexicana, personas que son dueñas de las empresas más valiosas y que han dejado un legado empresarial muy importante no solo en México, sino también a nivel internacional. La realidad es que cada año que pasa la lista no cambia mucho, pocas son las caras nuevas entre la élite empresarial mexicana, pero los nuevos nombres en la lista empiezan a mostrar el cambio generacional que se viene orquestando y la innovación de los nuevos empresarios mexicanos, algo que te va a resultar sumamente interesante. Inversionistas, no les voy a mentir, este video será el más largo en la historia del canal hasta el momento, por lo que te recomiendo ponerte cómodo y preparar algo de botana, para así poder disfrutar del listado de los 100 empresarios más importantes de México según Expansión. No sin antes recordarte que si quieres apoyar este tipo de contenido, me ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal y si el video te termina gustando, agradecería mucho que le dieras manita arriba. Sin más que decir, acompáñame a conocer a la élite empresarial mexicana. Iniciamos esta lista con el lugar número 100. Amando Zavas Guzmán Renaud es el presidente y fundador de Grupo Petroil, una empresa sinaloense dedicada a la venta y distribución de combustibles al mayoreo. Se podría decir que la empresa tiene más de 65 años de historia, ya que el abuelo de Amando Zavas la inició como un negocio de venta de gasolina. Sin embargo, desde que él es el capitán de este barco, Petroil es ahora un conglomerado que comercializa combustibles para los barcos camaroneros y atuneros, es distribuidor asociado de productos Pemex, cuenta con una red de gasolineras, una red de logística para el transporte de combustible e incluso ofrece servicios financieros. En el lugar 99, Altagracia Gómez Sierra es la primera de las cinco mujeres que se encuentran en este listado. Ella es la presidenta del Consejo de Administración del Grupo Minsa, una empresa con más de 70 años de historia que opera en la producción, distribución y venta de harina de maíz. Desde los 13 años, Altagracia Gómez forma parte de la vida corporativa de la empresa familiar en la que creció y cultivó sus aspiraciones profesionales, además de que es abogada en derecho y concluyó dos cursos de finanzas y negociación en la Escuela de Negocios de Harvard. A su mando, la empresa ha renovado la imagen de sus empaques y en la actualidad se encuentra desarrollando nuevos productos y canales de distribución, buscando crear proyectos de inversión en sectores que impulsen el desarrollo sostenible. Jorge Hank Rohn es un empresario, ingeniero mecánico electricista y político mexicano, propietario de la compañía de apuestas deportivas más grande de México, llamada Grupo Caliente. La realidad es que este extravagante empresario arrastra una larga trayectoria de escándalos y polémicas, sin embargo, su empresa tiene cerca del 50% del sector de apuestas online en México, por lo que ha logrado un éxito empresarial importante. En el siguiente escalón se encuentra el fundador y presidente del Consejo de Administración de Unifin Financiera, Rodrigo Lehuá Mateos. Unifin se dedica a proveer servicios de financiamiento a pequeñas y medianas empresas. También ofrece servicio integral de soluciones crediticias, como facturaje financiero, crédito automotriz y arrendamiento puro, además de que desde 2015 cotiza en la bolsa de valores. Antes de crear esta empresa en 1993, ocupó diversos cargos en concesionarias automotrices, incluyendo el de director general de Grupo Ford Satélite. También fungió como presidenta de la Asociación de Distribuidores Nissan y fue consejero del Sistema de Crédito Automotriz y Arrendadora Nimex, por lo que su currículum es algo envidiable. En la posición número 96, nos encontramos con uno de los empresarios más conocidos y, me atrevo a decir, más queridos de este ranking. Rodrigo Herrera Aspra se volvió muy famoso por su protagonismo como tiburón en Shark Tank México, uno de los programas de negocios más importantes a nivel internacional. Pero además de participar en Shark Tank, Rodrigo es fundador y presidente de Genoma Lab, una de las empresas líderes en la venta de productos cosméticos y farmacéuticos. Con más de 350 productos comercializados en México y en el extranjero, sus marcas más reconocidas son Genoprasol, Cicatecure, Tionacho y Asepsia. Tomás González Sada es el presidente de CITSA, un grupo empresarial regiomontano presente en tres áreas, productos y especialidades químicas, cogeneración de energía eléctrica y vapor y procesamiento y almacenamiento subterráneo de hidrocarburos. Su marca más famosa y que estoy seguro que conoces es La Sal La Fina. Actualmente cuenta con más de 20 subsidiarias y exporta sus productos a más de 15 países alrededor del mundo. Bernardo Lixen Wimstein es el presidente de Grupo Tracción, una empresa que él mismo fundó junto con un grupo de inversionistas en el 2011, que se dedica a proveer servicios de logística, movilidad y transporte. La compañía ofrece soluciones integradas de logística y transporte en toda la cadena de suministro, así como servicios de movilidad de personal privado en parques industriales, centros de fabricación y corporaciones, proporcionando una alternativa eficiente al transporte público. La empresa creció tanto en el último año que el precio de su acción en la bolsa ha aumentado más del 100%. En el siguiente lugar nos topamos con Eduardo Garza Junco, el presidente de Frisa Industrias, una empresa especializada en forja de acero. Su empresa exporta a más de 40 países y fabrica para más de 15 industrias, como la aeroespacial, la eólica, la minera y la petrolera. Opera cinco plantas en México y una en Estados Unidos y sus principales mercados son Norteamérica y Europa, aunque ha logrado un crecimiento importante en Asia en los últimos años. En los últimos años, también su división aeroespacial es la que ha logrado un mayor auge, por lo que Eduardo Garza está a cargo de una empresa muy importante para muchísimas industrias a nivel nacional e internacional. Seguramente te va a sonar mucho el nombre de esta empresa. Interceramic es una empresa dedicada a la producción y comercialización de una amplia gama de productos cerámicos y productos complementarios. Esta empresa, originaria de Chihuahua, es dirigida por Víctor David Almeida García y hoy vende sus productos en México, Estados Unidos, Guatemala y China. Luis Germán Campos Orozco ocupa el cargo de presidente de Betterware de México, una empresa de marketing multinivel del Reino Unido que vende productos para el hogar. En los últimos cinco años, los ingresos de esta empresa en México se han multiplicado por 10, al pasar de 762 millones de pesos en el 2015 a 7.260 millones de pesos en el 2020. Luis Germán Campos llevó a la compañía a cotizar en el índice tecnológico Nasdaq en 2019 y en septiembre debutó en la bolsa mexicana de valores con la emisión de 1.500 millones de pesos en bonos sustentables, además de que buscará ser emisora de esta bolsa en un futuro próximo. Asimismo, la empresa inauguró en mayo del 2021 sus nuevas instalaciones Campus Betterware en Jalisco, desde donde procesa más de 4 millones de productos a la semana y espera cerrar el año con ventas por 21 mil millones de pesos, por lo que Luis Germán Campos ha sido una pieza fundamental en el crecimiento de esta empresa en este país. El presidente de Grupo Vidanta, una compañía que incluye marcas de hoteles de lujo, campos de golf, bienes raíces y entretenimiento, se llama Daniel Chávez Morán, originario de Delicias Chihuahua y egresado de la Universidad de Guadalajara como ingeniero civil. Su empresa cuenta con más de 30 resorts en el país y prepara su incursión a otros sectores, como el de cruceros. Además, que desde el 2018, Daniel Chávez forma parte del Consejo Asesor de Negocios del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En el siguiente lugar nos encontramos con otro empresario bastante conocido. El dueño de Chivas y Grupo Omnilife es Amaury Vergara, quien asumió el cargo de presidente de estas dos empresas hace apenas dos años. Grupo Omnilife fue fundada por su padre Jorge Vergara, quien falleció en noviembre del 2019, poco después de rescatar a la empresa de una fuerte crisis financiera. Hoy en día, él es el capitán del barco del equipo más popular de México y de la segunda empresa con mayor participación en el mercado de suplementos del país, con apenas 34 años, lo que lo lleva a estar en el lugar 89 de esta lista. Una de las empresas turísticas más importantes de México es Grupo Xcaret, una empresa ubicada en el estado de Quintana Roo, que se ha consolidado a nivel mundial como una compañía líder en recreación turística sustentable y socialmente responsable. Miguel Quintana Pali es el fundador de esta emblemática empresa, que hoy en día es el operador de tours y excursiones más importante de Cancún y la Riviera Maya, con complejos como Xeljá, Explor, Xochimilco, Censes, Javash, Xibalba y obviamente Xcaret. Juan Ignacio Casanueva Pérez es el presidente de Interprotección, un grupo de empresas de corretaje de seguros, reaseguro y fianzas, además de que ofrece administración y consultoría integral de riesgos en el mercado mexicano y extranjero. Bajo el mando de Casanueva, la empresa se ha destacado por su creatividad en momentos de crisis, algo que le ayudó muchísimo en la reciente pandemia. La marca también es famosa por su patrocinio en la Fórmula 1, especialmente con el piloto mexicano del momento, Checo Pérez. El lugar número 86 en esta lista le pertenece a Luis Alberto Chapa González, el presidente de Grupo Icon, dueño en México de 7-11 y las tiendas más. Con el liderazgo de Luis Alberto, la marca de tienda de conveniencias creó una división de energía, Petro7, que tiene estaciones de servicio en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Chihuahua y Baja California. A mediados de la década de los 80 y tras dirigir Grupo México, Juan Ignacio Gallardo Zulou adquirió Inmobiliaria TRIEME, que en 1987 se fusionó con Grupo Embotelladoras Unidas, para crear Cultiva, una empresa que embotella y distribuye de manera exclusiva las marcas de PepsiCo en México. La firma cuenta con 44 plantas de embotellado en el país y tiene como subsidiaria a Grupo Azucarero de México, el cuarto productor de azúcar privado más importante del país. Además de tener el 64% de las acciones de Cultiva, Gallardo Zulou también es miembro del Consejo de Administración del Banco Santander y del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Asimismo, Juan Ignacio fue una pieza importante en el equipo de empresarios que apoyó en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eugenio Baeza fundó en 1983 Abastecedora del Norte, que después se convertiría en Grupo Bafar, una empresa de Chihuahua que es hoy en día uno de los principales productores y distribuidores en el país de carnes frías, lácteos, carnes rojas y otros productos cárnicos, además de ser uno de los principales exportadores de ganado bovino. Además, Baeza participa en diversos comités como el Consejo Mexicano de la Carne, la Canacintra de Chihuahua y el Consejo Nacional Agropecuario. Este empresario también ha estado involucrado en la política al ser presidente municipal de la ciudad de Chihuahua de diciembre de 2015 a marzo de 2016, fungiendo como suplente de Javier Garfio, que durante esos meses pidió licencia. En el Escalón 83 se encuentra Jorge Steve Glecolón, el presidente de Ecom Agroindustrial México y Grupo Copri. La primera es una empresa que se dedica a la comercialización de commodities como café, algodón y cacao y la segunda es una desarrolladora de bienes raíces e infraestructura. Asimismo, este empresario es miembro del Consejo Mexicano de Negocios y de los consejos de administración de Aeroméxico, Telmex, Grupo Real Turismo y Latin America Conservation Council, además de que llegó a formar parte del Comité Ejecutivo de HSBC para América Latina y el Caribe y fundó el Departamento de Sostenibilidad Corporativa para el Banco de México. Vicente López Rodea es el presidente de La Costeña, una empresa dedicada al mercado de productos enlatados que tiene una de las marcas más preferidas de los mexicanos. El negocio familiar exporta conservas a más de 50 países y factura más de 6 mil millones de pesos al año. La compañía mexicana posee plantas de producción en el Estado de México, Sinaloa y San Luis Potosí, así como centros automatizados de distribución. Olegario Vázquez Aldir es un empresario que ha participado en la expansión del Grupo Empresarial Ángeles, en el cual se desempeña como director general. Este grupo empresarial está formado por cuatro tipos de negocios, hospitales, hoteles, servicios financieros y medios de comunicación. Olegario ha sido pieza fundamental al frente de varias empresas que conforman este holding, como Grupo Imagen y Grupo Financiero Multiva, además de que es importante mencionar que tuvo una sobresaliente participación como propietario y presidente del club de fútbol Querétaro. Pablo Escandón Cusi es presidente de Enadro, una empresa dedicada a la logística de distribución de productos farmacéuticos, higiene y belleza personal, que funge como eslabón entre los proveedores, farmacias y clientes institucionales en todo México. Este empresario ha estado en el centro de la polémica por realizar una compra ilegal, bajo prestanombres de su competidor Marsam, uno de sus principales competidores, para así concentrar el mercado de los medicamentos en México, según reveló una investigación de la Comisión Federal de Competencia, y recientemente fue multado por este mismo organismo por la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución de medicamentos. Esta empresa te traerá recuerdos de tu época estudiantil. Biopapel es la empresa dueña de la marca de cuadernos Escribe y es el mayor fabricante de papel y productos de papel en México y América Latina. Miguel Rincón Arredondo es el fundador, presidente del consejo de administración y director general de la compañía. Al igual que otros empresarios en esta lista, Miguel Rincón es uno de los asesores del presidente de México. En el 2020, su empresa dejó de cotizar en la bolsa mexicana de valores, después de 27 años, para convertirse nuevamente en empresa privada. Juan Carlos López Villarreal es el presidente del Grupo Industrial Saltillo, una empresa con presencia en México, Europa y Asia, que manufactura y comercializa variedad de productos para los mercados de la construcción, automotriz y el hogar. El grupo anunció recientemente una inversión de $30 millones de dólares para expandir la capacidad de la planta de fundición de autopartes de su negocio Dragston en San Luis Potosí, e iniciar operaciones durante el último trimestre del 2022. La expansión irá destinada a construir una nueva línea de fundición de hierro nodular, que le permitirá incrementar en 30 mil toneladas anuales su capacidad instalada de fundición. Además de proveer a las armadoras, la compañía también manufactura productos para las empresas de la construcción y del hogar, con marcas como Cinsa y Santanita. Pizza Farmacéutica es una empresa con 76 años de historia, que desarrolla productos y servicios integrales para los segmentos de salud pública y privada en México, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Hoy es el laboratorio mexicano con mayor peso en su sector y pertenece a la familia del empresario tapatío Carlos Álvarez Bermejillo. Opera 16 plantas en el país, que fabrican unas 1,500 marcas de medicamentos integrales en 17 líneas de especialidad. Su marca más conocida, sin lugar a dudas, son los sueros Electrolit. Grupo IDESA es uno de los grupos empresariales más grandes de México, líder en la producción, almacenamiento, distribución y transformación de hidrocarburos. La empresa tiene alianzas estratégicas con los líderes más importantes de estos mercados. Grupo IDESA es la socia mexicana de Etileno 21, uno de los complejos petroquímicos más grandes de América Latina, en sociedad con la brasileña Braskem. El presidente de la empresa es Patricio Gutiérrez Fernández, quien también ha sido miembro activo de la Asociación Nacional de la Industria Química. Junto con su hermano y un grupo de inversionistas, Manuel Rivero Santos fundó Banregio Grupo Financiero en 1994. Este banco es un banco regional regiomontano que ofrece servicios principalmente para pequeñas y medianas empresas, como préstamos comerciales, leasing, factoring y préstamos de capital de trabajo. Actualmente, Banregio opera 156 sucursales en 44 ciudades del centro y norte de México. Desde la creación del banco, este empresario ha estado al frente del consejo de administración y también ha ejercido como director general, aunque ya comienza a ceder la estafeta a su hijo Manuel Rivero Zambrano. En el lugar 74 se encuentra el empresario Carlos Peralta Quintero, presidente de Grupo YUSA, un conglomerado que integra a 26 empresas. El core business del grupo es el suministro de productos de conducción, control y medición de energía eléctrica, un ramo en el que se ha convertido en el principal proveedor del estatal CFE. El consorcio también incluye compañías dedicadas a la energía solar, proveedores de servicios de comunicación, desarrollo agropecuario y hasta un semanario taurino. A principios de este año, Eugenio Clariont Reyes dejó la dirección general de Grupo Cuprum, una empresa dedicada a la transformación y comercialización de aluminio dirigida por su familia desde 1948, para dar un paso más hacia la institucionalización y contratar un ejecutivo ajeno a la familia, pero aún se mantiene como presidente del consejo de administración. Clariont también es presidente del Grupo Clever, una distribuidora automotriz y Grupo Fultra, especializada en soluciones para el sector transporte. Hijo de Rolando Vega Íñiguez, fundador de Seguros Atlas, Rolando Vega Saenz ha forjado su propia historia con base en esfuerzo y un arraigado espíritu. Hoy en día es presidente del consejo de administración de Seguros Atlas, una compañía aseguradora que se encuentra en expansión constantemente. En los últimos 7 años, los ingresos de su empresa prácticamente se duplicaron, al pasar de $8,610 a $16,600 millones de pesos. Héctor Hernández Pons Torres llegó a la presidencia y la dirección general de Grupo Herdes en 2004, y desde entonces ha llevado a la compañía a ser más que una empresa de conservas. Bajo su liderazgo, la empresa ha realizado adquisiciones empresariales de muchos sectores, con marcas como Nutriza, Moyo y Cielito Café, buscando la participación en categorías como helados y cafeterías. Hernández Pons Torres ha presidido la Cámara Nacional de Conservas Alimenticias y fue consejero regional de Banamex y de Nacional Financiera. El lugar número 70 está compartido por los empresarios Carlos Danel Sendoya y Carlos Lavarf. Ambos fundaron Compartamos como una asociación civil en 1990, destinada a dar microcréditos y 10 años después evolucionó a institución financiera. Hoy, Gentera, dueña de Banco Compartamos, ofrece créditos y servicios financieros a personas desatendidas por la banca tradicional. Este año vendió su negocio en Guatemala, donde tenía presencia desde hacía una década, para enfocar sus esfuerzos en México y Perú. En 2020, Gentera también vendió Intermex, dedicada al envío de remesas a una empresa estadounidense. Actualmente, la empresa tiene cerca de 3 millones de clientes. En la siguiente posición, se encuentra uno de los magnates del transporte en México. Con 71 años de edad, Roberto Alcántara Rojas es el presidente del Consejo de Administración de Grupo IAMSA, un holding que engloba a 5 empresas de autotransporte de pasajeros, además de una aerolínea, que estoy seguro todos conocemos, llamada Viva Aerobús. Asimismo, tiene una participación del 50% en Grupo Toluca, que agrupa a 18 empresas de autobuses y en Grupo Flecha Amarilla, que concentra a 7 empresas. Además, desde el 2014, es accionista de la empresa de medios española, Prisa. El dueño del lugar número 68 es Federico Terrazas Becerra, que lleva 8 años como presidente del Consejo de Administración de Grupo Cementos de Chihuahua, cargo heredado por su padre. Federico Terrazas, que junto con su familia tiene el 51% de las acciones de Grupo Cementos Chihuahua, continuó con el legado de su padre y, a través de fusiones y adquisiciones, ha logrado expandir las operaciones de la compañía. Hoy cuenta con 8 plantas de cemento y 94 plantas de concreto premezclado en México y Estados Unidos. Antonio Madero Bracho es fundador y presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Razzini, una de las principales compañías de autopartes mexicanas, que fabrica sistemas de suspensiones y componentes de frenos para la industria automotriz. La firma hoy en día es una compañía multinacional, con plantas en México, Brasil y Estados Unidos, y clientes en más de 10 países de Europa, Asia y América. Razzini es el principal productor de suspensiones de automóviles a nivel global y el principal fabricante de frenos en el continente americano. Sus piezas son adquiridas por marcas como Tesla, Maserati, Toyota, Audi, GM, Ford, Fiat y Chrysler. En el lugar 66 nos topamos con los hermanos Elmer, Valdemar y Agustín Franco Macías, los dueños de Grupo Infra, uno de los principales fabricantes de gases industriales y distribuidores de tanques de oxígeno en el país. Actualmente el grupo está conformado por más de 30 compañías y ofrece empleo a más de 4 mil empleados. Además, los hermanos Franco Macías atienden a miles de clientes, desde pequeños negocios, hospitales y grandes conglomerados de la frontera norte de México hasta Centroamérica. Como te podrás imaginar, la demanda de oxígeno por la pandemia significó un impulso muy grande para su negocio. Salvador Oñate Asensio es un empresario mexicano originario de León, Guanajuato, fundador y presidente de Grupo Sony, un conglomerado que incluye Banco del Bajío, Sony Gas y la cadena hotelera Hotzon. Además del sector banquero y gasero, Salvador Oñate Asensio es un hombre con inquietud y visión empresarial que lo han llevado a emprender en otros sectores como el hotelero y el de agencia de autos. Fernando Ponce García es un empresario yucateco que lidera Grupo Bepensa, conformado por más de 40 compañías y más de 15 mil empleados en tres países. El grupo tiene operaciones en diversas industrias, como la de bebidas, agro, distribuidoras automotrices, parques industriales y servicios financieros. En 2018 llevó a Financiera Bepensa a convertirse en la primera empresa yucateca en debutar en el mercado de deuda en la bolsa mexicana de valores, con una emisión de certificados bursátiles por 600 millones de pesos. Juan Antonio Hernández Venegas es el presidente de un emporio de más de 100 empresas de distintos sectores en México y Estados Unidos, llamado Autofin. Este grupo generó ventas por 23 mil 815 millones de pesos en 2020. Entre sus empresas destacan Autofinanciamiento de Automóviles, una comercializadora de autos nuevos de todas las marcas mediante el sistema de autofinanciamiento, y Princes Mundo Imperial, un hotel resort icono de Acapulco que cuenta con ocho canchas de tenis y un estadio de 6 mil asientos. Moviliteado es una de las empresas de autotransporte de pasajeros más grande del país y su dueño y presidente es Juan Carlos Urriarte Aman. Fundada en 1923, la compañía domina el mercado de la zona sur del país. Sin embargo, Moviliteado tiene más de 8 mil unidades y muchas de ellas transitan por países como España, Portugal, Estados Unidos y Guatemala. Hoy cuenta con más de 50 marcas comerciales, más de 450 terminales y 15 líneas filiales. Ángel Lozada Moreno es el presidente de Grupo Gigante, un grupo que incluye a marcas como Office Depot, Radio Shack, Tox, Panda Express, Beer Factory, Shake Shack, Petco, El Farolito, Marchand Papelería, The Home Store y Grupo Gigante Inmobiliario. Desde 1962, este grupo se ha consolidado con presencia en los 32 estados de México y parte de Centroamérica y Sudamérica. Grupo Gigante se encuentra dentro de las mejores empresas de México por su facturación anual y los empleos que ofrece en el país. La segunda mujer de esta lista. En el lugar 60 se encuentra Laura Zapata Oscos, la dueña y dirigente de Grupo Envases Universales, una empresa de envasado en PET en aluminio y materiales para conserva de alimentos. Esta empresa se ha convertido en una de las más grandes del país, con 56 plantas y 7 centros de distribución alrededor del mundo. Es una de las pocas mujeres que pertenece al Consejo Mexicano de Negocios y en su trayectoria ha sabido adaptar su empresa a las tendencias de consumo, con una apuesta para que sus envases sean amigables con el medio ambiente. En el lugar 59 se encuentra Carlos Hank Rohn. En 1978 fundó Grupo Hermes, que con los años se convirtió en un amplio conglomerado industrial, en áreas que iban desde las telecomunicaciones hasta aerolíneas, manufactura de autopartes o transporte de petrolíferos. Además de Grupo Hermes, Carlos Hank Rohn tiene presencia en la industria bancaria y de servicios financieros, a través del grupo financiero Interacciones, empresa dedicada a ofrecer créditos gubernamentales y financiamiento para proyectos de infraestructura, gestión de riesgos y asesoría para el sector público. Joaquín Vargas Guajardo es el presidente del Consejo de Administración de MBS Comunicaciones, un grupo conformado por MBS Televisión, MBS Radio, CMR y DISH. Actualmente la empresa más grande del grupo es DISH México, que opera en sociedad con la estadounidense EchoStar para ofrecer el servicio de televisión de paga vía satélite en el país. Al finalizar el año 2020, DISH contaba con el 7.9% del total de suscriptores de TV de paga en México y por nivel de ingresos se ubica como la octava empresa de telecomunicaciones más grande del país. Con una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, Luis Alejandro Soberón Curi es miembro del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex y del Comité de Auditoría del Banco Nacional de México, así como del Consejo de América Móvil y del TEC de Monterrey. Con apenas 30 años, fundó la empresa CIE, el corporativo empresarial mexicano más grande de entretenimiento del país, con presencia en América Latina, Estados Unidos y Europa, que por cierto fue la responsable del regreso de la Fórmula 1 a México. Una de sus marcas más importantes es la muy conocida Ocesa. En el lugar 56, viajamos a la ciudad de Morelia con el dueño de la empresa de cines más grande de Latinoamérica. Alejandro Ramírez Magaña es la tercera generación de la familia dueña de Cinépolis, la cadena de salas con mayor presencia del país, además de una empresa con cines en 19 mercados internacionales, casi toda América, España e incluso la India, teniendo un total de 6.728 salas regadas en el planeta. En el último año, el empresario vivió muchísimas dificultades con su empresa debido a la pandemia, por lo que tuvo que llegar a un acuerdo con instituciones bancarias para reestructurar más de mil millones en préstamos solicitados en la última década, para así financiar su expansión. Alfredo Harp Elu es el presidente del Grupo Martí, la empresa líder en venta de artículos y servicios deportivos en México. Actualmente el grupo cuenta con 200 sucursales, además de que opera el centro de acondicionamiento físico Sport City, los restaurantes City Café y la marca Emoción Deportiva. Alfredo es dueño de los equipos de béisbol Los Diablos Rojos de México y Los Guerreros de Oaxaca, así como accionista de Los Padres de San Diego. Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón lleva las riendas de su carne, una empresa familiar que fue fundada por sus padres Isabel Vizcarra y María Calderón en 1969. La compañía comenzó dedicándose a la engorda de ganado en Culiacán, Sinaloa y ahora produce y comercializa productos de proteína animal y tiene presencia en 13 países repartidos en cuatro continentes. Además de su lado empresarial, Jesús Vizcarra es reconocido por su participación política, fue diputado, secretario de desarrollo económico de Sinaloa, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, miembro del Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali y consejero político nacional del PRI. Enrique Zambrano Benítez es bisnieto del fundador de Cemex e hijo del fundador de Grupo Proeza. Enrique tomó la dirección general de la empresa a finales de la década de los 80, un puesto que recién dejó en agosto del 2020, pero se mantiene al frente de la firma al ser el presidente del Consejo de Administración, cargo que asumió en 2017. Bajo su liderazgo, la firma se ha diversificado en cinco unidades de negocio. Metalsa, la más importante, que provee a la industria automotriz. Citrofrut, que produce y procesa cítricos naturales. Sano, productora de aguacates. Astrum, que ofrece soluciones de telemetría para el sector petróleo y gas. Y, finalmente, Proeza Ventures, firma de capital de riesgo que invierte en startups en etapa temprana, en el sector de movilidad. Raúl Gutiérrez Muguerza es el director general de Deacero, una de las empresas líderes en la producción de aceros largos, alambres y aceros de refuerzo. Deacero fabrica más de 3.800 diseños diferentes en diversas líneas de productos de acero para el sector automotriz en México y Estados Unidos. En su currículum también ha sido consejero de la petroquímica Alpec y de la aseguradora ING Comercial América. Desde 1997, Guillermo Francisco Vogel Hinojosa es presidente del Consejo de Administración de Grupo Collado, una empresa comercializadora de acero. También es vicepresidente de Tenaris Tamsa y miembro del consejo de otras grandes compañías como Tequín México, Alfa, Racini y Grupo Financiero Santander. Justo en la mitad de la lista se encuentra Moisés Elman Arasi, este empresario se ha dedicado por más de 40 años al sector inmobiliario. En la década de los 80, junto con su familia, fundó eGroup, una firma inmobiliaria que ha desarrollado y operado más de 170 proyectos como Torre Reforma Latino, Corporativo Samara y Paseo Interlomas. Su experiencia fue clave para la creación de Fibra 1, el mayor fideicomiso de infraestructura y bienes raíces del país, que en 2011 se convirtió en el primer instrumento de este tipo en llegar al mercado mexicano. En su portafolio tiene 661 propiedades, entre las que se encuentran Torre Diana, Torre Mayor y Mítica. Juan Manuel Ley Bastidas preside Casa Ley, una compañía que en 1954 fundó su abuelo, un inmigrante chino y que hoy es la cadena minorista más grande de Sinaloa y es la empresa líder en el sector autoservicio en el noroeste del país. Actualmente cuenta con más de 240 tiendas en Sonora, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Colima, Coahuila, Guanajuato y Durango y da empleo a más de 22 mil personas. Con más de 50 años de experiencia, el talento y la perseverancia han colocado a Antonio Cosío Pando como un líder en el sector empresarial del entorno nacional. Antonio está al frente de la empresa hotelera Grupo Brisas, que opera en las marcas Las Brisas, Galería Plaza y Nisuc Resort & Spa. También es miembro del Consejo de Administración de Grupo Carso, Grupo Financiero en Bursa, Grupo Aeroméxico y Telmex, además de que también es miembro del Consejo Mexicano de Negocios y de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras. Con más de 125 años, la Mosa se ha consolidado como la empresa más grande en la industria de revestimientos en todo el continente americano. Es una compañía mexicana que fabrica y comercializa revestimientos y adhesivos para la industria de la construcción, tales como azulejos y baldosas, emboquilladores, estucos e impermeabilizantes. Desde 1992, Federico Toussaint Elosua es el director general de esta histórica empresa. Además, también es miembro del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo de Administración de varias de las empresas más grandes de México, entre las que destacan Alfa, Grupo Sinux, Grupo Icon, Grupo Financiero Banorte y Grupo Financiero Scotia Bank. Adrián Sada González es presidente de Vitro desde 1985. Vitro es una empresa multinacional especializada en vidrio con sede en México que se posicionó como el mayor fabricante de vidrio de México a finales del siglo XX y uno de los más importantes en su fabricación con fines industriales y comerciales de Latinoamérica tras su expansión internacional a principios del siglo XXI. Hoy en día la vidriera se concentra en algunas ramas específicas del negocio, principalmente el vidrio plano, tanto arquitectónico como automotriz y en vidrio para cosméticos. En 2013 la empresa presentó una estrategia basada en una disciplina financiera que le permitió devolver a la vida a esta firma fundada en 1909. Sada González también ha sido consejero de Alfa, Gruma, CITSA, el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo de Industriales de Nuevo León. En el puesto 45 se encuentra David Peñalosa Alanis, el presidente de Promotora y Operación de Infraestructura, más conocido como PINFRA. La compañía opera carreteras y otras infraestructuras y cuenta con 22 concesiones conformadas por 29 tramos carreteros, dos terminales portuarias, un contrato de operación de un puente y un contrato de operación para el cobro electrónico de telepeaje de autopistas. Además, PINFRA participa en la supervisión de construcción, operación y mantenimiento de carreteras y la producción de asfalto y otros insumos relacionados con la construcción de carreteras. La Comer nació en 2017 de la evolución de controladora comercial mexicana después de que la empresa vendiera la gran mayoría de sus tiendas a Soriana para enfocarse en la parte del negocio más rentable. La estrategia consistió en hacerse más pequeño pero más sólido y pronto dio resultados muy positivos. En los últimos años, la Comer ha destacado como una de las firmas con mejor desempeño del sector. Actualmente, La Comer opera 73 tiendas de autoservicio bajo cuatro formatos City Market, Fresco, La Comer y Su Mesa. También maneja aproximadamente 322 locales ubicados en centros comerciales y dos centros de distribución en todo el país. Además, el plan para este año es impulsar La Comer en Tu Casa, su plataforma de e-commerce. El hombre detrás del éxito de esta empresa es su presidente Carlos González Zabalegui. Carlos Fernández González fue director de Grupo Modelo y actualmente es el presidente de Grupo Finaccess, una institución inversora que gestiona capital y otorga una variedad de servicios. El grupo está conformado por varias empresas que desarrollan actividades financieras, administrativas y de servicio innovadoras, que se distinguen por su diversidad y amplitud. Con él al mando, en los últimos años comenzó a expandir su cartera de inversiones en España hasta convertirse en uno de los nombres más conocidos del IBEX 35, el principal índice bursátil de ese país, por su participación accionaria en empresas como Santander, Prisa, Colonial y Amrest. En la siguiente posición se encuentra un empresario muy versátil. Además de ser el presidente de Grupo Desc, también fue medallista panamericano de equitación y atleta olímpico en dos ocasiones. Su padre, Manuel Senderos, fundó Grupo Desc y desde 1984, Fernando Senderos Mestre es su presidente. Bajo su liderazgo, el conglomerado se dividió en dos grandes divisiones, industrial e inmobiliario. DINE es el negocio inmobiliario, ha desarrollado proyectos en el país como Punta Mita, Bosques de Santa Fe, el Centro Comercial Santa Fe y Punta Ixtapa. CUO, el conglomerado industrial, se divide en tres negocios, Consumo, Químico y Automotriz. Senderos también es miembro del Consejo de Administración de Kimberly-Clark, Televisa, Industria Peñoles, Grupo Nacional Provincial y del Consejo Mexicano de Negocios. En el puesto 41 se encuentra la tercera mujer de este listado. Blanca Treviño es una de las principales representantes de la industria tecnológica mexicana y lidera Softec, una compañía creada hace 39 años que se ha convertido en uno de los principales proveedores de tecnología en el país y que suma cerca de 16 mil empleados con centros de servicio en India, China y Europa. Forma parte del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores y fue la primera mujer en entrar al principal organismo de los empresarios del país, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que por cierto, gracias a ella, esta asociación perdió por fin el Hombres y se quedó en Consejo Mexicano de Negocios. Desde 1987, Eugenio Garza Herrera ha estado al frente de uno de los conglomerados industriales más grandes de México, Grupo Sinux, ocupando el puesto de presidente del Consejo de Administración. Sinux es un consorcio industrial mexicano con base en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que brinda soluciones en dos grandes industrias, energía y alimentos. Bajo su dirección, esta empresa ha expandido su mercado doméstico y de exportación, buscando ser un jugador más fuerte en soluciones de transmisión y distribución de energía eléctrica. Alberto Torrado lidera uno de los mayores operadores de restaurantes del mundo, dueño de Vips y operador, entre otras marcas, de Starbucks y Domino's Pizza en varios países de América Latina y Europa. La actividad principal del negocio de Alsea se encuentra en el ramo de las bebidas y alimentos preparados y consiste en el desarrollo y operación de restaurantes de comida rápida con marcas muy importantes. Alsea firmó su último gran acuerdo en 2019, cuando se convirtió en el desarrollador de Starbucks en Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Torrado también es miembro del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. Manuel Romo Muñoz es el fundador de Proteína Animal Proan. En total, Proan cuenta con seis marcas, Proan, Huevo San Juan, Huevo La Campiña, Huevo Los Portales, Amara Proan y Panovo. Cabe resaltar que Huevo San Juan es una de las principales marcas del mundo en el sector, teniendo la segunda con mayor producción en el planeta y la primera en Latinoamérica. Rufino Vigil González es presidente de Industrias CH y su subsidiaria Grupo Cimec. Industrias CH se encarga de la producción y procesamiento de acero con una capacidad anual de más de 5 millones de toneladas. Sus subsidiarias producen acero comercial, incluyendo tubos de acero con costura. Ambos negocios aceros pretenden continuar con una expansión en la industria siderúrgica mediante el análisis de compras de empresas en México, Estados Unidos, Canadá y el resto del continente, además de continuar con los proyectos de inversión en Tlaxcala, San Luis Potosí y Coahuila. Fernando Chicopardo es presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste que, entre sus concesiones, opera el Aeropuerto Internacional de Cancún, uno de los más importantes de México. Además, el ex brazo de derecho financiero de Carlos Slim participó en la creación de Imbursa y estuvo al frente de Sanborns. Asimismo, es el fundador y presidente del fondo de inversión PROMECAP, con el que participa en multitud de sectores, y es uno de los principales accionistas de SSA Marine, uno de los mayores operadores de puertos del mundo. Con 86 años, Olegario Vázquez Raña es actualmente el presidente del Consejo Administrativo de Grupo Ángeles. Este holding engloba empresas de 4 sectores, turístico con hoteles Camino Real y Quinta Real, bancario y financiero con 3 marcas de la firma Multiva, medios de comunicación a través de Grupo Imagen y servicios de salud encabezado por Hospital Ángeles. Javier Arroyo Chávez es el empresario tapatío al mando de Farmacias Guadalajara. Él ha sido el responsable del crecimiento del negocio fundado por su padre, gracias al concepto de Superfarmacia, que combina la venta de medicamentos y productos típicos de tiendas de conveniencia. La empresa, que según Euromonitor, tiene el 56.7% de participación en el mercado de farmacias, crece a un ritmo de apertura de 100 unidades al año y cuenta actualmente con 2.362 farmacias en todo el país. El presidente de Grupo Villacero y Grupo Financiero Afirme, Julio César Villarreal, se encuentra en el lugar 33 de esta lista. El empresario ha centrado sus esfuerzos en modernizar la tecnología y la maquinaria que se emplea en la industria para ubicarse como el mayor comercializador de acero en México. Grupo Villacero se enfoca en los sectores comerciales de la construcción civil, construcción, infraestructura, metalmecánica e industria, agroindustria y minería, automotriz y distribución en general. Y Afirme, Grupo Financiero es una división especializada que ofrece soluciones integrales en banca, seguros, fondos de inversión, factoraje, almacenadora, arrendadora, afore y proyectos integrales de construcción, con el objetivo de generar alianzas estratégicas con sus clientes y proveedores. En la siguiente posición nos encontramos con el creador del Dr. Cimi. Víctor González Torres logró posicionarse en el mercado farmacéutico gracias a su red de consultorios y a la venta de medicamentos genéricos a un precio menor comparado al de sus competidores. En 2019 tenía 6.746 consultorios, pero la pandemia impulsó sus ventas y cerró el 2020 con 7.063 consultorios y 107.6 millones de consultas médicas, según datos de su fundación Best. Hoy sus farmacias están en nueve países de Latinoamérica y su crecimiento sigue siendo constante. El siguiente es un empresario de bajo perfil, que no concede entrevistas. Lidera una de las principales compañías textiles del país, cuya historia se remonta a los años 30 del siglo pasado. En ese entonces Moisés Kalach Alfie, nacido en Damasco, Siria, llegó a México junto con dos hermanos, siguiendo a su hermano mayor, José, que trabajaba como comerciante de telas. Más tarde inauguraron Textiles América, que con el tiempo se convirtió en una de las firmas más grandes de la industria en el país. Rafael, segunda generación de esta familia empresaria, permanece al frente del grupo desde los años 80. Hoy es uno de los mayores importadores de algodón de Estados Unidos en la región y a su vez exporta a ese país buena parte de su producción. En el lugar 30 se encuentra Luis Berrondo Ábalos, el actual presidente del consejo de administración de Mave. Mave proviene de las dos primeras letras de los apellidos de los fundadores, Egon Mavardi y Francisco Berrondo. Al principio la empresa mexicana se dedicaba a fabricar gabinetes y muebles para cocina, pero su rápido crecimiento hizo que se convirtiera en una firma multinacional, que diseña, produce y distribuye electrodomésticos en más de 70 países. Eduardo Tricio Aro es uno de los empresarios más influyentes en el país. Llegó a la presidencia del consejo de administración de Grupo Lala en el año 2000 y desde entonces ha sido inversionista y parte de los consejos de empresas como Aeroméxico, Envases Elopac, Grupo Nuplen, etc. Al frente de Lala, una compañía que fundó su padre Eduardo Tricio Gómez, Tricio Aro ha aprobado las compras de la empresa para posicionarse y crecer en el extranjero. Pablo Legorreta trabajó en la SARF, una firma de asesoría financiera y gestión de activos. Después fundó Royalty Pharma en 1996. La compañía se dedica a adquirir las patentes de productos biofarmacéuticos que ya se comercializan o que están en fase avanzada de desarrollo y que generan ingresos a partir de las regalías. Actualmente, obtiene regalías de 50 productos, entre ellos medicamentos para la diabetes, la migraña o la esclerosis múltiple. En el lugar 27 se encuentra Alfredo Chedraui Obeso y por su apellido seguramente sabes cuál es la empresa que dirige. Alfredo preside a Chedraui, una empresa que nació como una mercería en Jalapa, Veracruz. Hoy la compañía es una de las principales cadenas de autoservicios del país con presencia en Estados Unidos y una división inmobiliaria que se encarga de comercializar locales con terceros en venta o renta. Claudio González Laporte es el presidente y consejero patrimonial relacionado de Kimberly Clark, una empresa mexicana dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos de limpieza, cuidado e higiene personal. Actualmente tiene ventas anuales superiores a los 30 mil millones de pesos y exportaciones por más de 1.500 millones de pesos. Claudio también participa en los consejos de administración de Fondo México, Grupo Carso, Alfa, Grupo México, Grupo Financiero Inbursa y es consultor del Fondo Capital. El presidente del puerto de Liverpool, la cadena de almacenes departamentales de mayor cobertura en el país es Max David Michel y las marcas que maneja son las tiendas departamentales de Liverpool y Suburbia. La compañía se encuentra actualmente trabajando en la caída del consumo que se vivió por la pandemia. Hoy opera 122 tiendas Liverpool, 119 boutiques especializadas y 169 Suburbia y retomará las aperturas en el siguiente año. En 2022 la compañía prevé invertir entre 10 mil y 12 mil millones de pesos, de los que entre 35 y 40% serán para logística y tecnología, con el objetivo de mejorar las operaciones de comercio electrónico. Seguramente nunca has oído hablar sobre David Martínez Guzmán. El financiero Reggio Montano no concede entrevistas ni fotografías, pero con sus inversiones en empresas y países con problemas de deuda se ha convertido en uno de los hombres más influyentes de Wall Street a través de su fondo Fintech Advisory. En México, el empresario ha comprado bonos de deuda del conglomerado industrial CITSA, de Vitro y de la constructora ICA, cuando todas se enfrentaban problemas para pagar sus deudas. Además, posee el 30.1% del grupo aeroportuario del Centro Norte, que incluyen a los aeropuertos de Acapulco, Chihuahua, Monterrey, entre otros. También ha estado involucrado en la mayoría de las estructuras de deuda soberana en la región del último cuarto de siglo, especialmente en Argentina. Marco Antonio Slimdomit dirige el grupo financiero Inbursa, uno de los bancos más importantes del país, contando con más de 11 millones de clientes. Además, también es presidente de Impulsora del Desarrollo y Empleo de América Latina, una empresa orientada a la creación y desarrollo de infraestructura física y capital humano. Dentro de sus actividades principales, destacan la identificación, evaluación, estructuración financiera y operación de proyectos de infraestructura de largo plazo. El lugar número 22 es para el presidente de Arca Continental, Jorge Humberto Santos. El empresario regiomontano, nacido en 1974, preside desde el 2019 la segunda embotelladora del sistema Coca-Cola más grande de América Latina. La compañía también produce y distribuye botanas saladas, bajo las marcas Bocados en México, Inalexa en Ecuador, Iguais y Deep River en Estados Unidos. A través de su franquicia Coca-Cola, la compañía atiende a más de 123 millones de personas en las regiones del norte y oeste de México, así como en Ecuador, Perú, en la región norte de Argentina y en el suroeste de los Estados Unidos. María Asunción Aramburu Zavala es la presidenta de Tresalia Capital, un family office para manejar las inversiones de su familia. Ella se hizo con una gran fortuna tras la venta de Grupo Modelo y ahora lidera este fondo de inversión familiar. Con él fundó la constructora Avilia, que posee cerca de 3 millones de metros cuadrados construidos en las principales ciudades de México. La firma de capital privado también ha invertido en exitosas startups como Luna, Gaia y el unicornio latinoamericano Kavak, del que ya hemos hablado en otro video. El lugar 20 le pertenece a Juan González Moreno, su padre Roberto González Barrera fue el fundador de Gruma, una empresa mexicana de la industria alimentaria reconocida por su importante producción de harina de maíz y tortillas, teniendo como marca principal a Maseca. Juan González fue creciendo en diversos cargos dentro de la empresa, al frente además de diferentes regiones, lo que le dio una visión de conjunto de las operaciones de esta empresa global. Tras la muerte de su padre en 2012 fue el elegido para ponerse el timón de la empresa y desde entonces ha multiplicado los ingresos y la rentabilidad. Francisco Robinson Burs Castelo ha tenido una carrera muy variada, con experiencia al frente de casi una escena de empresas y ahora mantiene esa diversificación como presidente de dos compañías muy distintas, ambas fundadas por su familia. Bachoco, el líder en la industria avícola en México y la firma de telecomunicaciones Megacable. La pandemia no detuvo el avance de ninguna de las dos, los bienes de primera necesidad de Bachoco la convirtieron en una de las firmas más resistentes durante la crisis y el home office y la mayor demanda de servicios de internet impulsaron el negocio de Megacable. Este año esta empresa invirtió 400 millones de dólares con la meta de aumentar sus suscriptores en el 10%. Rogelio Zambrano Lozano es el sucesor del mítico Lorenzo Zambrano Treviño, el responsable en convertir a Cemex en un gigante global con presencia en más de 50 países. Rogelio comenzó su carrera en Cemex desde 1987 y hoy es el encargado de dirigir el barco de la cementera más importante de México. Bajo su mandato, Cemex ha incorporado a sus actividades habituales soluciones de construcción para proyectos de vivienda, servicios de consultoría y soluciones de tecnología de información, además de otros muchos servicios, para continuar sus operaciones en el camino de ser el líder mundial de la industria. En la siguiente posición viajamos a Jalisco para conocer al líder de la tequilera más importante del planeta. Juan Francisco Beckman Vidal es el presidente de José Cuervo. Con una tradición familiar de 11 generaciones, José Cuervo produce, comercializa y distribuye en más de 85 países. En el último año, sus acciones registraron un rendimiento del 42%, algo impresionante tomando en cuenta lo difícil que fue el 2020 para la gran mayoría de los negocios. Francisco y Ricardo Martín Bringas son los hermanos dueños de Soriana, una cadena de supermercados y almacenes que inició como tienda de abarrotes en el estado de Coahuila y hoy es el segundo competidor más importante del sector de autoservicios en México, después de Walmart. En total, la familia posee 4 millones de metros cuadrados de piso de venta. También se encargan del arrendamiento y la administración de los locales que forman parte del área comercial anexa a sus tiendas. El segundo hijo de Carlos Slim Elu, Patrick Slim Domit, está al frente de Grupo Sunborns, que engloba las tiendas y cafeterías del mismo nombre, además de Sears. En los últimos años, la compañía apostó por impulsar el negocio digital, ofreciendo todos los productos de las tiendas físicas en espacios de venta online, lo que permitió hacer frente a la crisis. Las páginas y aplicaciones de Sears, Sunborns y ClaroShop tuvieron una evolución continua. Además, implementó la modalidad de recoger en tienda para Sears y Sunborns, mientras que el Marketplace de ClaroShop ya tiene más de 500 mil proveedores dados de alta. La compañía tiene activos 465 establecimientos, aunque ha cerrado algunos en los últimos meses, en busca de una mayor rentabilidad. Agustín Coppel-Luken se desempeña desde el año 2008 como la principal cabeza de Grupo Coppel, un conglomerado sinaloense con alrededor de 80 años de historia y que integra a Forecoppel, Bancoppel y Tiendas Coppel, firmas que en conjunto emplean poco más de 110 mil personas. Grupo Coppel es uno de los líderes en tiendas departamentales omnicanal, es decir, que combina sus tiendas en tiendas físicas con canales digitales y además presta servicios financieros. Emilio Azcárragallín es actualmente el presidente del Consejo de Administración de Televisa, una empresa de medios de comunicación. El empresario ha enfrentado años difíciles que han mermado su fortuna debido a las caídas de los precios de las acciones de sus empresas en la bolsa mexicana de valores, además de la pérdida de audiencias, la baja en sus ingresos por venta de contenidos televisivos y la disminución de ventas por publicidad. En el primer trimestre del 2020, Grupo Televisa tuvo una pérdida neta de 8 mil 900 millones de pesos, pero recientemente dio el paso para fusionarse con Univision y crear la mayor empresa global de medios de habla hispana, algo que ha ayudado a Televisa a recuperarse de cierta manera. La quinta mujer en esta lista y la mejor posicionada entre los empresarios más importantes de México es Laura René Díez Barroso Azcárraga. Ella es la presidenta del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Pacífico y recientemente fue nombrada presidenta del Consejo de Administración de Santander, México. Además, es directora general de la firma de asesoría financiera LCA Capital. Díez Barroso tiene más de 26 años de experiencia en cargos directivos. También participa como miembro del Consejo de Administración de Teléfonos de México y ha sido parte de los consejos de Grupo Financiero Inbursa y Royal Caribbean Cruises. Fue cofundadora y presidenta de Editorial Eres de Televisa y es integrante del Consejo Mexicano de Negocios, simplemente una empresaria excepcional. Antonio del Valle Perochena es el hijo mayor de Antonio del Valle Ruiz, fundador de Bancrecer, la primera institución de banca múltiple en México y del conglomerado Grupo Caluz y hoy preside ese holding familiar que incluye las empresas Orbia, antes Mexichem, Elementia y Banco BxMás. También preside el Consejo Mexicano de Negocios, el organismo que agrupa a los principales empresarios del país. En este cargo representativo ha llamado en numerosas ocasiones al diálogo con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ha pedido evitar la confrontación y enfocar los esfuerzos en atraer inversiones al país. Con Valentín Díez Morodo entramos en el top 10 de los empresarios más importantes de México. Cuando fue vicepresidente de Grupo Modelo, formó parte de la venta de esta compañía al gigante global Afinbef. Desde entonces se dedica a las inversiones con Grupo Nevada. Además, es presidente del Toluca y consejero de otros empresarios. Este empresario tiene presencia en los consejos de administración de City Banamex, Kimberly Clark, Aeroméxico, Grupo Desk, Telefónica, Zara, Grupo MBS y Grupo México Transportes. También preside el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. En la novena posición se encuentra Carlos Han González, hijo de Carlos Han Ron, presidente del conglomerado Grupo Hermes y nieto de Roberto González Barrera, fundador de Gruma y Banorte. En el año 2000, con apenas 30 años, fue nombrado director general de Grupo Financiero Interacciones, una entidad propiedad de la familia, que concedía principalmente créditos a gobiernos y para infraestructura. En noviembre del 2014 pasó a presidir el Grupo Financiero Banorte, que en 2018 concretó su fusión con Interacciones, dando paso a uno de los principales bancos de México y el único con capital mayoritariamente mexicano. Armando Garza Sada es el presidente del Consejo de Administración del Grupo Industrial Alfa, un conglomerado multinacional mexicano con sede en el municipio de San Pedro, Nuevo León. Es un grupo diversificado de negocios, principalmente industriales, que abarca distintos segmentos de la economía, como petroquímicos con Alpec, alimentos con Sigma, telecomunicaciones con Alestra, petróleo y gas con UPEC y fabricación de autopartes con NEMAC. Actualmente, Alfa tiene operaciones en 23 países de América, Europa y Asia, ofrece empleo a 57 mil personas y el objetivo de Armando es que Alfa pase de ser un conglomerado a una controladora de sus entidades independientes. Tras la jubilación de su padre, Alberto Bayer, Alejandro Bayer Gual, llevó a la presidencia del Consejo de Administración de las Empresas del Imperio Familiar de Grupo Val, un conglomerado empresarial conformado por Peñoles, Fresnillo, Palacio de Hierro, GNP, Grupo Profuturo y Valmex. La fortuna familiar aumentó 16% en 2020 a 9.330 millones de dólares durante la pandemia, de acuerdo con un análisis elaborado por Expansión. En el lugar número 6 se encuentra Daniel Servitje Montul, el presidente de la panadería más grande del planeta y del osito más conocido de México. Daniel Servitje ha impulsado en la última década la estrategia de crecimiento global de Grupo Bimbo. La empresa ha logrado consolidarse como líder en panificación a nivel mundial, con presencia en 33 países en 4 continentes, a través de la producción de más de 10.000 productos bajo más de 100 marcas. En el top 5 se encuentra el señor Ricardo Salinas Pliego, el fundador y presidente de Grupo Salinas, formado por diversas empresas dedicadas a las telecomunicaciones, medios de comunicación y entretenimiento, además de transporte, servicios financieros y comercio especializado y otros sectores entre las que destacan Grupo Electra, TV Azteca y Banco Azteca. El empresario acostumbra expresar sus ideas sobre diferentes temas en artículos y columnas en periódicos de México y Estados Unidos, además de contar con una cuenta de Twitter personal con más de 900.000 seguidores. En el cuarto lugar se ubica Germán Larrea Mota Velasco. Según Bloomberg, es el segundo hombre más rico de México, solo por detrás de Carlos Slim Elú, con una fortuna calculada en 27.000 millones de dólares. Es el director ejecutivo de Grupo México, la empresa minera más grande del país y la quinta empresa productora de cobre más grande del mundo, además de dirigir a Cinemex, la segunda cadena de cines más grande de México. La medalla de bronce es para José Antonio Fernández Carvajal y familia. En 1995 el empresario llegó a la Dirección de Fomento Económico Mexicano, mejor conocido como FEMSA, una empresa multinacional reconocida como el embotellador más grande del sistema Coca-Cola en el mundo y en 2014 fue asignado para ocupar la presidencia ejecutiva del Consejo de Administración. Desde su posición ha llevado a la empresa regiomontana a expandir sus operaciones a mercados como Estados Unidos y Brasil y ha desarrollado otros negocios más allá del original, creando OXXO e incursionando en el negocio de las farmacias con Farmacia CISA, Farmacias FM Moderna, Farmacom y Generics en México. En la segunda posición y la medalla de plata de esta lista es para Carlos Slim Domit, el hijo mayor de quien encabeza este listado. En 2007 tomó la presidencia de Grupo Carso, uno de los conglomerados más grandes e importantes de México y América Latina, controlando y operando gran variedad de empresas en el ramo comercial, comunicacional, industrial y de consumo. Y en la actualidad Carlos también ocupa la misma posición en Grupo Sanborns y en América Móvil. La mayoría de los especialistas apuntan a que se convertirá en el sucesor de su padre, cuyo retiro ya ha sido anunciado para finales de este sexenio presidencial. Finalmente, después de conocer a 99 empresarios sumamente exitosos, es momento de llegar al empresario número uno de México, que estoy prácticamente seguro de que sabes de quién se trata. Carlos Slim es el hombre más rico del país, tiene una fortuna estimada de $64.500 millones de dólares, de acuerdo con la última evaluación de Bloomberg. El magnate tiene en su imperio a América Móvil, la mayor firma de telecomunicaciones de América Latina, a Carso Infraestructura y Construcción, uno de los concesos industriales más grandes del continente, y posee una participación significativa en el diario estadounidense The New York Times. Slim ahora solo ocupa la presidencia del Consejo de Administración de la Minería Frisco y de Carso Infraestructura y Construcción, mientras que en el resto de sus grandes compañías, como América Móvil, mantiene un puesto honorario. Y bueno inversionistas, después de haber visto el video más largo de la historia del canal, me gustaría preguntarles ¿Quién fue su empresario favorito en esta lista? Me encantaría saber su opinión en la cajita de comentarios y si el video les gustó, me ayudarán muchísimo dándole me gusta y compartiéndolo con sus amigos. Les mando un gran abrazo, cuídense y nos vemos pronto.